Dicen las focas y Nayib Bukele que El Salvador ya es primer mundo, porque los precios en El Salvador están más caros que Estados Unidos. El café en El Salvador cuesta 25 dólares en Super Selectos, mientras ese mismo café allá en Estados Unidos cuesta 15 dólares, 10 dólares menos. Y en Estados Unidos se gana más y El Salvador apenas 10 dólares el día. Veamos. Les quería hacer este video en un Facebook Live, pero fíjense que no me da la señal a internet. Ando acá en una tienda muy grande y les quería hacer la transmisión porque les quería comparar el precio de este café. Miren. Aquí está. Es este. El café grande. A 15.89. Y está el descafeinado a 17.26. Es este. Y este. Este. A 15.89. Entonces se lo estoy haciendo para todos aquellos que están diciendo que la canasta básica ha subido a nivel mundial. Sí, puede ser, pero los sueldos mínimos son diferentes. Aquí en Estados Unidos es 15, creo. Unos ganamos un poquito más la hora. Y el precio de café es ese, mi gente. Este. Aquí está. Incluso en un CVS lo vi ayer, el pequeño, el que a usted le cuesta 25, lo vi a 10.28 en especial. Así que le comparto esto para que usted vea la diferencia que hay. Un país de primer mundo, El Salvador. Y lo que es acá, Estados Unidos. Así que compártanlo y vean la diferencia de lo que marcan los precios de El Salvador y Estados Unidos. Miren, por eso dicen que El Salvador ya es primer mundo, porque todo está caro, igual que Estados Unidos. Miren ese café allá en Super Selectos, 25 dólares cuesta. El mismo café en Estados Unidos, 15 dólares. 10 dólares, 10 dólares menos. ¿Y cuánto se gana allá en El Salvador? 300 dólares al mes. Y en Estados Unidos está ganando 1.000 dólares por semana. ¿Ven la diferencia? Dicen que la inflación es mundial, dicen las focas. No, que eso es mundial, dicen. Pero no, gente. En El Salvador está más caro que en Estados Unidos. Hay cosas que están más caras en El Salvador que en Estados Unidos. Ven, gente, que la inflación no es mundial, es por allá. El gobierno no hace nada. Miren tantos cafetales que hay en El Salvador. Es para que el café fuera barato allá, pero está más caro allá. Y allá lo cultivan en El Salvador. No dicen que tienen el mejor café. Pero miren, está más caro allá. Así les dan paja a las foquitas. Entonces... Miren.